Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasa ese rato Vamos a ser felices, vamos a ser muy felices Los cuatro, te agrandamos el pato Y si con otro pasa ese rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acerco el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y si conmigo te quedas, o con otro tú te quedas